Hoy celebramos el martirio de San Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, en quien el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor el camino. En tal misión, Juan se entregó toda su vida en penitencia, austeridad y celo por las almas. Es el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, ya que es fuente con el Nuevo Testamento, y fue quien bautizó a Jesús en el Jordán. Así nos lo narra San Marcos. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista, y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con la cual Herodes se había ido a vivir en unión libre, porque Juan le decía a Herodes, no le está permitido ir a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía un gran odio por esto a Juan Bautista, y quería hacerlo matar, pero no podía porque Herodes le tenía un profundo respeto a Juan, y lo consideraba un hombre santo, y lo protegía. Y al oírlo hablar, se quedaba pensativo y temeroso, y lo escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes, y le prometió como juramento, pídeme lo que quieras, y te a la mitad de mi reino. La muchacha fue donde su madre y le preguntó, ¿qué debo pedir? Ella le dijo, pide la cabeza de Juan Bautista. Ella entró corriendo a donde estaba el rey, y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha, y porque se imaginaba que debía cumplir ese vano juramento, mandó a uno de sus cuadrias a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. El otro fue a la prisión, le cortó la cabeza y la trajo en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse a los discípulos de Juan, vinieron y le dieron sepultura. Este hombre tan eximio, terminó su vida derramando su sangre, después de un largo y penoso cautiverio. Él, que había evangelizado la libertad de una paz que viene de arriba, fue encarcelado por unos hombres malvados, fue encerrado en la oscuridad de un calabozo. Aquel que vino a dar testimonio de la luz, y aquel, aquel Cristo, la luz en persona, dio el título de lámpara que arde y brilla, fue bautizado en su propia sangre, aquel a quien fue dado bautizar al Redentor del mundo.